Cada 8 de noviembre ha sido proclamado por la OPS y la OMS como Día Internacional de la Radiología, una fecha en la que se busca dar a conocer los riesgos laborales de ser radiólogo, así como incentivar la búsqueda de nuevas tecnologías y métodos para obtener placas. En la radiología también hay dos diferentes formas en cómo trabajarla, ya sea para diagnosticar, como sea ya por una fractura o alguna enfermedad de desgaste que hay en los huesitos. Mayormente en los hospitales ya regionales se hace lo que es un procedimiento que se utiliza también la tecnología a base de la radiología, que tratamos la manera de hacer una cirugía a base de radiología, que es lo que nosotros tratamos de hacer el CEPRE, pero en base aquí de la clínica trabajamos solo para diagnosticar y lo que es tratar alguna enfermedad. En Morazán son los mayores de edad los que asisten con mayor frecuencia a este tipo de exámenes. Aquí están entre las edades de 18 a 25 años por causa de accidentes en motocicleta, por caídas, accidentes laborales, detectar alguna por las radiosegias de tórax, detectar los problemitas de los pulmoncitos, eso es lo que más nosotros manejamos en este lugar. El paciente viene ya sea con referencia o sin referencia porque pues si las emergencias siempre están, se le pregunta al paciente de que la necesita, se le hace una previa evaluación, ¿verdad? de qué es lo que el paciente puede necesitar, porque a veces dicen que les duele la muñeca, pero puede ser más arribita. El realizarse este tipo de chequeos es muy importante ya que ayuda a prevenir enfermedades. Sí, es importante porque podemos prevenir a veces algún comienzo de lo que es mayormente la osteoporosis, que eso mayormente se ve en los pacientitos un poquito ya de la tercera edad, ¿verdad? que comienza con dolorcitos y entonces ellos vienen aquí o consultan antes con un ortopeda, ya el ortopeda deja lo que es el examencito que sea necesario, ellos vienen aquí, se les atiende, se pasa el examen, dura aproximadamente unos 15 minutos a veces, es muy rápido y sencillo de hacerlo, nada más que no hay que exponernos mucho, ¿verdad? para hacer este tipo de exámenes. Cabe mencionar que si no se practican las medidas de protección pertinentes, esta profesión tiene algunos riesgos en la salud, tales como el desarrollo de diferentes tipos de cáncer, mutaciones genéticas, infertilidad, cegueras, entre otros. Camarógrafo Yoni García, Edición Dorear Guetta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas. Camarógrafo Yoni García, Edición Dorear Guetta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.